La compasión, porque me gustaba a mí la lengua. Para mí no me crees, ¿qué puede ser? Esa fue la idea de... Pues para mí, para mí lo original es la voz, pero los integrantes que se quedaron... ¿Qué dicen muchachos? ¿Recordando a Pegaso? Oye, qué bonito recuerdo, por cierto. ¿Echame una rolita o qué? Pues nos la echamos. ¡Órale, súbele! Corría el 79 y en Serralbo nacía un grupo espectacular. Teclado y letras del alma, de amor, pasión y romance, su sello particular. Juntos grabaron la broma, cantaron se tambalean, dan nostalgia recordar. Vino una separación, y dos Pegasos volaron, el debate comenzó. El Pegaso y Pega Pega, Pega Pega o Pegaso, dos estilos nos brindaron, y no hay por qué pelearnos. Y no hay por qué pelearnos, es mejor que disfrutemos, el estilo Pegasero, cada quien su favorito, porque los dos son muy buenos. La duda de uno cantamos, del otro el andariego, del otro el andariego, el vuelo se dividió. Al pollo muchos lo siguen, hay mil y humiles lo adoran, Pegaseros todos son. Muchas razones, muchas razones dio el pollo, para seguirlo apoyando, pero cosas del amor, le dio vida a este estilo, que no es solo una corriente, porque suena hasta hoy. Pega 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 o Pegaso, el Pegaso y Pega Pega, dos estilos nos brindaron, y no hay por qué pelearnos, es mejor que disfrutemos, el estilo Pegasero, cada quien su favorito, porque los dos son muy buenos. Música ¡Gracias!